Recién terminado el partido entre Don Oscar y la gente de Chipre. Estamos con la figura del partido, Sebastián Páez. ¿Cómo se vio el partido de adentro? Un partido difícil, ¿no? Sí, bastante difícil, pero tuvimos la suerte de que pudimos encontrar los espacios. Por suerte, así fue todo el partido y se nos hizo muy fácil jugar. Es una de las principales características nuestra. Don Oscar sigue demostrando que los partidos difíciles siguen apareciendo y no se les complica y juega al fútbol. Sí, por suerte el equipo cuando tiene que aparecer aparece. Tiene traspié como puede tener cualquiera, pero cuando tiene que aparecer aparece. ¿Para vos la figura del partido de tu equipo quién fue? Adrián. Adrián Páez. Volvió Nico Greco a por todo lo suyo, ¿no? Ya que el último partido no había jugado. Sí, bueno. Adrián, Nico, María, Gustavo, sabemos que por suerte tenemos jugadores con un excelente pie y lo sabemos aprovechar y por suerte cada vez están respondiendo mejor. ¿A quién va dedicado en lo personal este premio o el gran triunfo? Ah, a los chicos. Esto fue Sebastián Páez, la figura del partido.